Hola amigos, aquí estoy con otro vídeo que os puede resultar atractivo. Ahora estamos pasando el tractor desbrocedor, que es un tractor básicamente como los de los campos de fútbol y golf y cosas así. Y nosotros lo usamos para esto. Cortamos cuando la hierba no está muy grande y la verdad que trabaja muy bien. Hacemos esto porque preferimos pasar la desbrocedora, porque la otra opción sería pulverizar con materiales nocivos. Por ejemplo, el glifosato es el gran enemigo de la paulonia. Glifosato no. A mí el glifosato me mató una paulonia enorme. El glifosato es el gran enemigo. Hay que evitar en la medida de lo posible pulverizar con herbicidas, porque te puedes cargar las paulones literalmente, no es broma. Ellas parecen grandes y fuertes y piensas que pueden con todo, pero el glifosato es su gran enemigo. Si queréis echar algún tipo de material, el principio activo oxifluorgen va bien, pero para eso tenéis que tener el campo limpio. Si tenéis el campo limpio, o sea que se ve el suelo que no hay hierba, lo pulverizáis con eso y lo que pasa es que no os crece hierba de semilla en 5 o 6 meses. Si tenéis el campo limpio y cada 5 o 6 meses pulverizáis y ya está. También es otra manera de envenenar la tierra, evidentemente. Nosotros preferimos el tractor, que además toda la hierba que va triturando termina siendo abono. Así que nosotros cada 15 días más o menos pasamos el tractor. Y así se queda. Y este es mi campo de Santón, que como sabréis es un híbrido de Tumentosa y Fortunéis. Además tengo otras variedades aquí, como esta Pautón Z07, muy chula, muy grande. Tengo también algunas elongatas, Fortunéis, porque me gusta tener un poco de todo para ver cómo crecen. Es mi pasión. Y bueno, espero que este vídeo cortito os haya gustado. Ahora a ver si os puedo enfocar un poquito más hacia el tractor, por si queréis ver cómo va. Ahí va en primera, porque la hierba ha crecido bastante. Para cortar bien y que no se enrede las correas y lo que lleva por debajo, pues va con primera y así va triturando bien. Cuando hay menos hierba, con segunda se va más rápido y es mejor. Estaréis viendo ahí una paulonia o dos que están cortadas por arriba. Eso es porque el viento me las cortó, pero bueno, ya crecerán. Las paulonias son muy salvajes y a partir de ahí se hará copa. Y no hay problema. ¿Veis? Y lo que os digo, evitar en la medida de lo posible los herbicidas. Porque aparte de ser un veneno para el medio ambiente, es un veneno para la tierra y es un veneno para las paulonias también. El gran enemigo de las paulonias es los herbicidas y el viento. Habrán más, pero estos dos son enemigos mortales. Así que bueno, os dejo con este vídeo y seguiremos con más cositas interesantes. Gracias. 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 Gracias.